mejor ya no tenía que ser de alguien que ama a hablo no puede ser un rojillo pero vemos ahí ya que quiero ya que se lo quiere llevar esto ya es para cualquiera de los dos dejando en la esquina y acá y fan y confirmando muy bien con el inferno bien el demon rivers no creo que ha sido muy buena idea pero bueno si mata no bien hecho bien esto ya ya me quedo callado por favor por favor manigoldo dale dale muy bien pues ya estamos a match point con el extra ya que viene el agarre perfecto vaya el agarre allí otra vez la patada fuerte de sakura que no conecta no hay antiaérea de parte de este reyac le conecta en el sol y el dolny press y ex que si conecta presionando otra vez con el puño de él esperando saber qué es lo que va a ser el este reyac muy bien otra vez ya tiene más hoy no hay antiaérea otra vez y lo conecta otra vez caipan con el choro que se prende que querían me lo agarran me van metiendo poco a poco a la esquina presionando otra vez el garrazo y otra vez que se conecta y se activa muy bien ahí viene el daño complejo y no mames no va a matar con eso escaló bueno está bien intenso ya es alguien que la tenga ya que gane ahorita ya vale pues vamos a ver quién se lleva ya esto recordemos que al igual que vemos contra un sistema esto va a ser este a estar cargando en la espalda muchas horas de bullying y burlas pero al fin y al cabo siempre va a ser un huequito estompa y no mente de mi reverso y otra yo lo cancha perfecto doble impresión la presión está del lado de caipan que va a ser que hay malo o el grosso de y ya equivocados pero no fue suficiente de daño nada más esa escalación y se lo llevo y se lo llevo y se va a ser todo para caipan cayó justo en el fireball que está pasando nooo 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 se la logró sacar el X wart esta semana eh pero casi se viene la regresona de parte del caipan eh siiii que bueno estuvo que buen match eh que buen match se dieron con tu bola se dieron con todo y bueno pues les vamos a dar los puntos a los que eligieron x Mr. Jack a sumar que buen match ¿sale señores? pues a ver, a ver ¿vamos a la última pelea? sí, vamos a la última pelea ya ¿quién va? la pelea estelar de esta noche es el Quantum contra el Panchis, este es reto directo este es reto directo entre el Quantum y el Panchis ay, va a ser con este con el pinche mono ese con el Eleven, pues según eso dijo el Panchis, yo no sé quién vaya a sacar pero pues ah, pinche Panchis, está pendejo el Panchis está ahí pendejo el Panchis mira, el Panchis es jugador de calidad nada más que cuando se pone a jugar a lo pendejo, ahí sí la riega pero, ah, el Panchis es bueno nada más que yo espero que saque el Vega pero pues, vamos a ver invitamos a los jugadores vamos a volver a invitar Quantum Panchis nuestro ex fuego azteca el Panchis el Panchis es plana puta perra qué pasó qué chingas su madre el Traffert qué chingas su madre el Traffert qué chingas su madre el Traffert ya es muy tarde para insultar a la gente ¿cuál? es temprano sobre señores ahí va la apuesta ahí va la apuesta ya está la apuesta ven y llegan pues ya está la apuesta una apuesta gran master el Quantum gran master muy pichón muy pichón ese Quantum inviten al Panchis ya lo invité nada más que no llega otra vez pinche Panchis satúrale ahí el dile el pinche juego satúrase lo de de invitaciones muy ya se durmió y tú uno aquí esperando no estoy mensajeando con él mensajeando wow es wow estuvo muy bueno este match pasado vamos a ver ahora qué pasa con esta pelea de nuestro ex fuego azteca el Panchis ahora qué es nada puto qué es pobre pinche Panchis chingentosa madre hasta el Willy ya llegó pinche Willy güey no mames chinga su madre el Willy ya se fue nada más vino a mentarnos la madre y ya se fue chinga su madre todas las mamas dice extra pinche monita camina muy rápido no se alcanza a ver los palanqueos está culero ganar y terminar más ensalitrado que si ganar no manches pinche extra ya ganaste güey ya ganar ganar por un metro o por cien kilómetros ganar es ganar ganar es ganar ah güey vos sabías palabras del filósofo Toretto contemporáneo Vin Diesel exacto alias el Toretto así es así es la pregunta es si en verdad el panchis va a lanzar a Lee Deven no lo sabemos déjalo que llegue cabrón eso sí pero pues ganaste X-Tero Jack ya te te fuiste feliz con tu ardilla match a ver es cierto en lo que llega el panchis voy a abrir el donde me recomiendan que haga la rifa de los 200 baros en un putero güey donde más en un putero no en qué página en las en las becas del bienestar güey exacto tu madre güey muy gracioso ese don Atari es muy pendejo Luis dice Quantum no me sé el matchup del Eleven no manches Quantum muy pendejo muy pendejo sí sí o sea que el panchis cada vez va a cambiar de personaje o sea cada vez va a andar eligiendo al Eleven y ustedes qué opinan del Eleven se les hizo bien meter un personaje así o fue nada más un pinche bulto a lo pendejo o sea estuvo chistoso pero no sé no hubieran hecho que fuera como random como el Mokujin del Tekken pero si hubiera estado chido que como 12 que fuera así pero que tuviera su propio Mookset ándale no si Quantum ya se le hubieran dado gratis bueno tener que pagarlo con el ándale eso si eso si se me hizo eso si se me hizo bien estúpido eso es lo malo es lo que yo decía o sea si van a sacar en el 6 ok está bien avienta tus pinches 16 personajes que vayas a sacar pero saca los demás en un DLC y ya yo veo cuáles son los que compro y cuáles son los que no decía yo pues si pero no deja eso no estuviste en season 1 ellos decían que iban a sacar un personaje por mes y si empezaron bien o sea si empezaron con un personaje al mes que pero con piche renato a ver déjate venir eso chingada pues no llegas la gente se va a aburrir ya sabes we si me está escuchando el pan ching a su madre sabes que no mames ya la aquí hasta aquí cuanto marcas esperando la reta chingón el pinche pan chingón le quita el tiempo de dormir ahorita al porque chander mañana como todos los demás güey y pues güey no mames son malas yo me tengo que parar a las 5 y esto no acaba ya ves hubiéramos terminado de no sé porque a ver en qué nos atrasamos en la caula estuvimos esperando agregamos la pelea del wyvern contra el memos y en lo que el memos bueno en lo que el wyvern no regresaba y regresaba el lion tina más vindo de 40 que 40 huevos y se fue ándale el lion que quería don atari que le quería bajar en los canzones y ya que quería abrocharme y ya nos apareció y quien ganó el memos con el wyvern no pues quien crees el memos güey le puso una putiza mira la chima una rota güey no hombre pinche rena todos los mocos ahí güey el reset el reset que me enseñó miria como 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 permites que alguien que juega con control te gane güey juega con control pero fuck es puto i jajajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja que te hizo el punchy luicio llega o no llega pues me dijo que en un minuto pues ya pasó el minuto y no llega a ver los bank 2 donatario manigoldo, no ha salido la alerta de que ya llegó el panchis? no, otra de nuevo yo le quería ganar una al renato y ya irme, como se fue el manigoldo, como se fue el wyvern casi y bien pendejo por andar diciendo pendejadas de nada mas no puedo romper wey, si se puede no? si pero no tenias este no no tenias universal estaba viendo a su pinche barra wey, vale ver pensé que era mi barra wey, tengo una barrita wey ah wey, no tenias universal he aplicado la de armado menor tu eres el player 1 toma el control desconectado wey hijo de su puta y desconectado mi control wey, pinche luis toma hijo de la guayaba dice el panchis que ya llego, es cierto? a ver ponganle pausa a ver si no ya llego no se le puede poner pausa a su juego en linea no, pero ustedes si le pueden poner pausa si, para ver quien esta nada mas para ver cual es super diamante el panchis eh wey ese wey deberia de ser master, nada mas que se hace wey quedamos que aburren wey es que no mames, cuando tienes el ni... osea por ejemplo yo le sufrí para llegar a master pinche panchis hubiera llegado mucho mas fácil que yo no es cierto, no le das caso jajaja, pinche panchis jajaja ya esta aca el panchis que opinas de tu tiro panchis? le vas a dar pito al quantum o que? me voy a dar para llevar, espero que no me deje de hacer jajajaja dale pues panchis ahorita ya nos salimos de aqui nomas déjame despacharme a entrenar o me empata pues o me empata pues ah si? tal vez me empata, tal vez me empata la luisiña jajajaja hasta que te la prendas nunca he visto a luis prender el beat trigger asi jajaja la primera vez en mi vida que lo veo si blanca tambien si mamá mamá pedo 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 si Renato me agarraste frio wean eh pedo jajajaja jajajaja la gapanchis perro de mierda jajajaja jajajaja las lápidas del Renato saludos a mi vieja la trafelgar ay wey jajajaja y llego el randall flag dice ya llego mi mujer de quien hablas randall jajajaja sobre Renato bajis y otra nalguita mia el randall que traza trafel me juraste que eras la unica perrita mia wey porque eres perra de alguien mas de que se trata wey no y el mentiroso ese wey jajajaja me dijo no si yo soy tu perrita nada mas de aca ve wey tu mamada tambien es tu perrita de que se trata pinche trafel jajajaja jajajaja sobres señores empieza este desmadre ultimo pelea de la noche el paichis ande a la gente libre es paichis uy pepi pom victime skyden jajajaja sobres a ver quien empiece el donatari antes de que se vaya a donar ahora vengo ahorita vengo ahorita vengo ahorita vengo voy a ir por mi tercera parada de pits ahorita vengo dos minutos no me va a alcanzar wey jajajaja sobres donatari corre corre dale dale a 5 quantum te ha preguntado que a cuantos es el paichis me voy a salir ya estamos ah donde vas la regreso el paichis con poisonea y igual es el counter pit contra urien vamos a ver que tal ahí comenzamos con latigazos las patadas al a los huevos muy bien tiene por parte de panchis ahí en el agarre vean nada mas veris acá está metiendo el 4 uy vamos a marear no eso queda como nada mas mas 2 no puedo hacer absolutamente nada el stop oh perfecto no mami panchis derramando la peca ya cerca del perfecto nada hombre ese espejo salvador pero aun así el ledge está totalmente helado de panchis cuanto un raptor que va a hacer un vaso batista muy bien panchis contra la esquina y primera vez al de panchis no hay overhead digo no hay antiaéreo uy shoulder al espejo muy bien el daño vean ya casi lo empata B-shift muy bien para quitarse la presión el knee drop agarren a cuantos raptor se va a robar el round y yo creo que si si uy no no panchis que hiciste pinche boteazo del otro lado y buena panchis nos catima en gastarse en criticar arte y bueno señor ya son las 12 de la noche me voy a transformar en virgen hasta la que entra exacto se va a caer el pito Sobre Spires Donatari, cuídate wey Cámara, igualmente descansen y nos vemos Eh, de un ocho Sobres, sobres Bueno, empezamos Ay, mañana en la hora mame No, dijo Donatari que se va a desaparecer de la hora mame Hasta que se acabe esa pendejada del El del ring A la verga, tiene 30 vueltas Y bueno, aquí vemos como el Quantum está encabronado de que Le ganaron el round anterior con un chip damage Sí, se desquitó, pero bien sabroso El Quantum Nos vemos, descansen y besitos En el siempre sucio Así, tronado Sobres Donatari Cámara, nos demos bye Cuídate, bye Sobres mani, dale Le he hecho algo bien, el Panshee está ahorita saltando Saltando las, este Las variables de El Quantum, te van metiendo poco a poco En la esquina, el agarre de parte del El Panshee, muy bien Otra vez el IEX Y sus cachetadas Vámonos Está para hacer el Paralestón Se levanta con el IEX El cabezazo Otra vez, lo ponen que lo meten a la esquina Ahora el espejo Y el principio Y el agarre, otra vez el Panshee Presionando a todo el IEX Atrapado en la esquina Se sale el IEX Otra vez el Tegeo Allí, muy bien Entonces, el Carrier Este, Charger que no entra Muy bien, se prende el Panshee No seas mamón Y se lo lleva el Panshee Todita, eh Esto se pone 1 a 0 Se lo leyó muy bien, eh Se lo leyó muy bien Muy bien Le checó el Dash Y hasta ahí quedó Así es Esperó a que bajara la guardia El Quantum Para lanzarle el latigazo Y lo confirma con Critical Art Y lo confirma con Critical Art Se llevó el round de forma espectacular El Panshee Sí, pues el Panshee es diciendo que A lo mejor lo iban a encerar El mínimo ya se llevó un punto Vamos a ver cómo empieza esto Qué buen Crash Counter Los latigazos El Trid ahí No hay antiaéreos Hecha para atrás el Panshee Bien castigando los Landing Frames Por parte del Quantum El latigazo No hay castigo por parte del Panshee Los latigazos Ahí sí debe de castigarlo Muy bien El Approach con el B-Skill El Jump-In Pero se le pasa por abajo el Quantum Ahí vienen los rodillazos La activación Viene la Maroma Le detienen la bomba Molotov Ahí vienen los golpecitos La tacleada EX por parte del Quantum Los latigazos EX Le buscó la shimeada Ahí viene la bomba Molotov Pero nada más un impacto Uy Y se fue a embarrar a los latigazos Acá el Quantum Como diría Don Atari Y se está comiendo los mocos Y que va a pasar aquí Está nada de ¡Oh! Le dan el latigazo Al cabezazo EX Lo tiene bien medido eso Sí, lo tiene muy medido el Panshee Al parecer Mira como le checan los dashes Y con latigazos Y con latigazos Eso no es fácil Dale Manny, dale Muy bien otra vez el Mid-Drop Que entra con el Panshee Otra vez con el latigazo Presionando Uy, entra la Fireball Se come ahí ese combo completo El Panshee Que lo mandan a la esquina Presionando Uy, el Shimi Que prende Antes del Stone El Mid-Drop que no entra El Tequeo Muy bien otra vez Presionando El Molotón Que no conecta Otra vez con el latigazo Se pasa con el Shared Y EX El latigazo No le checa el dash allí El Mid-Drop que no entra Otra vez Presionando Uy, entra allí la El Molotón Y con eso Se fue el Panshee Y este round Se empata Vamos al final round Vamos Vamos al final round Y aquí Que es empate point Para el Quantum Y empieza con la tacleada Y EX Viene el Tequeo Por parte del Panshee El latigazo Y EX Nada Todo un block Bien castigado Por parte del Quantum El Corner Carry Se le escapa con un brinco La patada De Luis Miguel Buscaba el Swift Aquí El Panshee El Jumping Y la tacleada Toma por sorpresa Bien defendido El Overhead Le dashé para atrás Dashé para adelante El agarre Cachetadones Guajoloteros Cuidado Y en el antiaéreo Por parte del Quantum Confirmado Con la tacleada Uy, buscaba el Crush Counter Se levanta sin miedo al éxito Pero el Quantum Se la regresa Con una tacleada Y EX El salto neutral En Wake Up El agarre No lo va a matar No hay antiaéreo Uy, lo agarra Apretando botones Y el Quantum Empata a esto No puede ser Manny Goldock Esto se empareja Sí, empate de esto, eh Qué buen nivel Traen los dos, eh Sí, así es Qué buen nivel Te digo El Punches Trae nivel Nada más Qué se hace, güey ¿Ya le preguntaste Por qué se fue? Ya lo quisiste Dicirle Porque va a ser jefe, güey Ya va a ser jefe Entonces ya no tiene tiempo Ya no tiene tiempo Muy bien Otra vez Recomenzamos Las hostilidades Otra vez Bien con el cabeza Se para el Quantum Otra vez Entra la, este La rodilla Conecta el Punches Muy bien Le agarra Las cachetadas Presionando otra vez Un puño débil Salta No hay antiaéreo De parte del Quantum La patada mediana Otra vez presionando Bien con el latigazo El Quantum Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez De parte del Quantum Viene el antiaéreo Allí Y la tacleada El agarre Me lo meten Otra vez A la esquina Al Punches Esperándose Perden No entra Se pasa El Molotov allí Se activa Desde el espejo Y aquí va a entrar El combo completo Con el EX Y se fue El Punches En este round Bien va 1-0 Este round A ver que va a pasar Ahorita En este siguiente Así Vamos a ver Que pasa En este siguiente Round Empieza con El poder Carga El B-Skill Y vamos a ver Se pasa Derecho Con la tacleada Lanza la patada Fuerte Pero viene El Wave Punish Wake Up Con agarre Por parte De el Punches Y el Punches Está abusando Mucho de eso No es falta Que el Quantum Se dé cuenta De ello Para hacerle El delicioso Pero muy bien Ahí el Confirm Con el latigazo De Trigger Viene el Tequeo Por parte del Quantum Vienen los latigazos La Molotov Que si pega Le hace un poquito De Cheap Damage Se pasa Derecho Con la tacleada Uy Buscó el Grab Antes de hacer El combo El Jumping Correcto Por parte Del Punches Pero ahí viene La Molotov Que se embarra En el espejito Espejito Y el agarre Vámonos El Quantum Le dan la vuelta Al marcador Con esto Se pone Dos a uno Dos a uno Es a cinco Igual verdad Si es igual a cinco Vamos a ver Si el Punches Hace un cambio De personaje Que así como lo conozco Yo pienso que si haría el cambio Pero a lo mejor Parece que no Parece Puede que no Puede que si Quien sabe No Se va a seguir Con la Poison A lo mejor En un horror Más adelante Me viene otra vez Presiona el Punches Con el latigazo Otra vez saltando No hay entero De parte del juego De Quantum Se come ese latigazo Otra vez Se lanza La esfera Y otra vez Presionando Con el reto La Otra vez Presionando No hay entero Falla allí Con esta combo Completo Con la tacleada Salta Uy Me agarra Presionando Este botón El Punches El Shimi Y Me lo Marea Y bien Se activa Con el V-C Otra vez Combo completo Va a entrar aquí Y El Reset Y con esto Se va a ir el Punches Al parecer Impresionando Todavía no se acaba Esto Y se cae En el vitrillo Y El Punches Otra vez Y se fue Con la tacleada La vas a matar Perro Bueno vamos a ver El Quantum Que toma el liderato Vamos a ver Si el Punches Logra reaccionar Se pasa derecho Con el brinco A la patada De Luis Miguel Antes de que la lance Muy castigada Por parte del Punches El latigazo Y X Viene el tequeo Por parte del Quantum El Quantum Paciente No hay antiaéreo Por parte del Punches Que demonios Está pasando Punches Tanto les decías A los del dojo Que tenían que tener antiaéreos Y ahora no Ve nada más Cuanto daño Te hicieron por no tener antiaéreos Y ve nada más Ve nada más Le están haciendo el delicioso De Lancer Critical La va a matar Vámonos Pac-Man 3 a 1 3 a 1 Y esto se está yendo ráno Digo que el Punches Debe de cambiar de personaje Pero vamos a ver Vamos a ver A lo mejor se decide Morir con la Poison Quien sabe Sigue Sigue todavía Con Poison No Va a ver Lo que dije Lo que dije Se viene el Vega ya Vamos Para abajo Bien No deja que salga Porque no ha salido La pantalla Listo Dice el Quantum Dice No Quantum El Memo Dice Quantum Pero ese color No está baneado Por el BeastKill Mirada sospechosa Mmm Nah No Memo Ese color no está baneado Si Nah Según yo no Según yo no recuerdo Yo sé El único que yo sé Que está baneado Es el de Jill El que parece demonio Que le está saliendo fuego Ajá No Y de Urien está baneado El traje de Halloween Que en el que se convierte En En Jill Visualmente ¿En quién? En Jill O sea Urien tiene un traje Que se convierte en Jill Ajá Nada más visualmente Ajá A mí se me hizo una estupidez Ese traje Pero bueno ¿Cómo le ponen el traje Con la misma cara Del hermano Que tanto odia ¿No? Exacto Tanto lo odia Y lo visten de él No mames Y lo visten de él Ajá Ese Capcom Es un loquillo A ver ¿Con qué mamada No sale con el 6? Pero bueno Hasta que salga Todavía falta bastante Todavía falta bastante ¿Me calculas que un año? Un año Un año Sí Yo pienso que O sea Todavía va a ser este año Del Capcom De la Capcom Pro Tour Con el Street Fighter 5 Y al final Del Street Fighter 6 De la Capcom Cup Va a salir El gameplay O algo Ah y ahora sí Y ahora sí El Panchis ya sacó al Vega Ya no andar con mamadas Vamos a ver Que logras con Vega Ante un mono tan roto Como Urien Viene el regreso Del Panchis El regreso a las andadas Del Panchis Bien castigado Ese slide Con la tacleada Hay buscar El Crash Counter Dasho hacia atrás Por parte del Panchis Viene el anti-air Por parte del Quantum Bien defendido El Overhead Pero después viene el agarre Y no hay tequeo Y me lo agarró Maseando el agarre Carga el Indignant Thunder Cambió de Beast King Del Quantum Y vean nada más Haciéndole el daño Al Panchis Manigoso Muy bien Uy el Crash Counter Allí Me lo cachan otra vez Al Quantum El agarre Salto Muy bien Porque no hay el Panchis Tan distinto Otra vez El IEX Carrier Que no es Es el oponente Al Panchis La esfera Salto en vertical No hay anti-air En parte del Panchis Uy el Crash Counter Allí Se va a comer El combo completo Con el IEX Y Panchis otra vez Uy me lo agarran Picando botones Uy lo agarran otra vez Está a punto de los don Uy se duda Activa el Trigger Se sale del esquino Muy bien el Panchis Y ahí va a conectar Todo Va a conectar Muy bien Lo mete a la esquina Falla Y se levanta En el IEX El cabezazo Y se le fue Con el golpe mediano Todavía dos con el Cristal Y esto se pone 4 a 1 4 a 1 Vamos Panchis Reacción a Chingado Tardó mucho Yo creo que debió haber Entrado con su main Desde un principio Si verdad Hacer experimentos A mitad de la pelea No Vamos a ver al Panchis Otra vez En su último peso Vamos a ver Si logra sacarle Otro puntito Acá El Quantum Empezamos Con La garra Atacada Por parte del Quantum El Jumping Por parte del Panchis Que logra hacer Ahí el garras Por abajo Tomándolo por sorpresa El Quantum Y ya va a ser De fuccio Ya me lo tiene En contra de la esquina Bien La tacleada No logra castigarla Viene el Jumping Pero fue trade En el antiaéreo Salto neutral Atacleada IEX Vamos por abajo Confirma muy bien El Panchis Con esas maromas Se lo lleva Contra de la esquina El Coman Graf Con el Flying Barcelona Echa el Torpedo Español El Flying Barcelona Bien detenido Por parte del Quantum Viene el agarre Vamos por abajo Y Reversal En contra de la esquina El Espejito Hace lo suyo Para seguir con el combo El agarre Y vean nada más Lo roto que está este mono Y se pasa derecho La Rosa de Guadalupe El Critical Art Vámonos Lo va a matar Pac-Man Para el Panchis Se recuperó muy bien Aquí O sea El Panchis Tiene nivel Tiene nivel Nada más Que se hace güey No le pega Sería máster Si quisiera Pues sí Y veo otra vez Quantum versionando Le salta el Panchi Muy bien Entran Y a las patas Lo va metiendo Poco a poco A destino Uy Lo cachan allí Otra vez Regresando El Quantum Otra vez Con el agarre Falla allí Y un garrazo Que no entra La esfera Que no entra Otra vez El mundo La barriga Se activa El vitrillo Uy Me lo cachan En el aire Otra vez Estoy precipitando El Quantum Un fondo Uy Ya me lo conectó Allí Me dio Esta situación Y se activan Los espetos Y sale En el aire Esta vez Me lo vuelven a conectar Y No No Mami Le regresan Se la regresó Bueno Ahora Están en Match Point El Quantum Match Point Para el Quantum Vamos a ver Si Panchi Logra hacer algo Está en problemas Pero tiene recursos Vamos a ver Si los logra Capitalizar Los logra Hacer explotar En la jeta Del Quantum Vamos a ver Si Quantum Vamos a ver Que logra hacer Aquí el Panchis El Panchis El Approach Con los garrazos Viene Jumpin Lo confirma Las maromas Lo mete En contra de la esquina Buscaba el Command Grand Flying Barcelona Y X El cambio de garra La garra La garra Jumpin Nada más Que fuera de alcance Como para Logra confirmar El combo Viene la activación V-reversal Para irse a la distancia Quería castigar La carga Del Indignant Thunder Y esto le va a doler Uy Le va a doler Se tiene que cuidar El Panchis Ya me lo tiene ahí Pero tiene todos los recursos Tiene V-Trigger Tiene todo Nada más falta Que le lance Un proyectil o algo Y lo va a matar Pero se come la tacleada Viene el agarre Slight Uy no Hiciste Panchis No hay antihario Lea Critical Art Y este va a ser un Juego de puro Critical Art Uy muy bien Panchis Lo regresó en este round Que bien Que buen juego Panchis Llevamos el segundo punto Muy bien Panchis Muy bien Vamos a ver Si logra Sumar otro puntito Ya empezará A oler a comeback Pero Mientras el Quantum No creo que se deje Tan fácilmente Si no creo Tampoco yo Dale Manicundo Muy bien Vamos a ver Lo que hace el Panchis Se lanza en la esfera El Quantum Otra vez Presionando con la garra La patada Otra vez Presionando allí Uy el antiaéreo Y la La tacleada Así es Y ahora otra vez El Panchis Enfrenta a Match Point De parte del Quantum Raptor Logrará prolongar esto No lo vemos El garrazo fuerte Se pasa derecho Se lo castigan Con el Con la bar Con la tacleada Y ex A través del approach Por parte del Quantum Vamos por Quiere llegarle por abajo El Panchis Pero no logra La distancia suficiente La patada circular El slide Desesperado Por parte del Panchis Porque ya tiene Un 55 de la vida 55% La tacleada Suficiente daño Bien el slide Bien detenido Ahí el cabezazo Ya perdió la garra Y esto parece Que podría ser todo Para el Panchis Viene el slide El fly en Barcelona Nada más para cambiar de lado Uy el jump in Que no llega Uy me lo matan Con el indignan thunder Y bueno Hijo de su madre No puede ser Muy pendejo Muy pendejo De muy gran nivel Esta Esta pelea Como siempre El Panchis Demostrando Y el Quantum Ni se diga Así es Una de las joyas De World Domination Por algo Es una de las joyas De World Domination Y se la lleva Aquí Se la llevó Y bueno Dice el Quantum GG's Punches Pues bueno Se terminó Se terminó Señores y señores Bien Es hora de ir a dormir Que mañana hay que ir a trabajar Ey Vámonos a dormir Gracias a todos Los que estuvieron aquí En la sala de combate En las casuales Al Manigoldo Caldonatari Al Renato Y a todos los que se animaron A participar Esperemos verlos En la próxima semana Otra vez En las noches fogosas Manigoldo Respídase Y ya Ya no se la tomen Tan en serio Todo Es un juego A final de cuentas Sale Pues bueno banda Cuídense Y nos vemos Para la próxima semana A ver aguanten Aguanten Que el Punches Dice Si era 5 O 10 No era 5 Si no Pero Yo le digo Ok Ok Bueno señores Pues Nada más vamos a dar Los puntitos Ah Todo el mundo Elige al Punches Pero pues se la llevo El Cuanto Ni pedo Ni pedo Ni pedo Bueno señores Pues vamos a poner El ending Y Como A ver Déjenme ver Quien está en vivo Para ver si los mandamos Ah pues está el Maximilian Jugando El juegazo Del Elden Ring Que tanto le encanta Al Don Atari Vamos a ver Si hay alguien más A ver Quien está Quien está Para que los mandemos En el Prime ¿No sigues al Zellows? ¿Al Zellows? No Ok Luego me lo pasas También tiene dos, tres Este Tiene dos, tres Streams muy chidos ¿Eh? Ah si Ajá Está jugando El Elden Ring Los voy a mandar con un amigo De aquí de México Llamado RX Lars También anda jugando También anda jugando Este Elden Ring Entonces los vamos a mandar Con él Y bueno Vamos a poner el Elden Ring Y nos estamos viendo Entonces En la próxima Señores y señores Nos vemos Cuídense mucho Dale chavo Cuídense Nos vemos Buenas noches Rosas Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!